El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Selmes, llamó a la fracción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca que lidera a Milcar Sosa Velasco a reiniciar el diálogo para no seguir afectando las actividades educativas de miles de estudiantes. Dijo que rectoría ha atendido las peticiones y emplazamientos a huelga de las tres fracciones que integran el Estau, pese a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desechó sus pliegos petitorios por falta de personalidad jurídica, lo que hace que la huelga sea ilegal. A pesar de que fuimos construyendo respuestas de forma consensuada para cada uno de los puntos planteados, se levantó de la mesa diciendo que no le parecía suficiente y se tendría que retirar. Esta es una circunstancia que preocupa porque a pesar de los esfuerzos de la administración, del llamado incluso del gobierno del estado y de la disponibilidad de la rectoría para reencontrar el diálogo, ha existido una negativa. La realidad es que nosotros no podemos, en el campo de la normatividad, violar nuestra propia disposición. Es decir, la petición del doctor a Milcar está en incluir maestros y despedir maestros, circunstancia que es imposible para un sindicato de maestros. Es un asunto preocupante, agregó, porque a pesar de la disponibilidad de rectoría y el llamado del gobierno, solo hay respuestas negativas de esta fracción sindical. Sobre la petición de contratar a tres maestros, dijo que estos no cumplen con la normatividad y requisitos porque una de ellas tendría doble plaza. Igualmente, informó que el sistema institucional de control escolar brinda garantía y certeza en las evaluaciones. Si dejara de ser vigente, no se cumpliría la ley y se perdería el reconocimiento de buena calidad. Es la dirección de servicios escolares quien avala calificaciones y no la dirección de redes, por lo que no podría manipularse las próximas elecciones para rector, aclaró. Declaró también falso que su actuación está en contra de la normatividad, por lo que pidió se le pruebe ante un tribunal, con documentos y ante medios de comunicación, lo que se le culpa. Finalmente, reiteró su disposición al diálogo y a actuar dentro de la ley y sin chantajes para beneficiar a la institución y a las y los estudiantes. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.